¡Ahhh! ¡Ay, Lea! Por favor, vamos a la receta. No, aquí estamos bien. Vamos a la receta, vamos a la receta. Yo, quédate quieto. Quédate aquí. Ven, ven, ven. Ven, por favor. Leo. ¡Ah! ¡Ma! ¿Te estás bañando? Ma, me siento mal y no tengo con quién hablar. ¿Puedes salir, por fa? ¡Qué ocurra! ¡Abre la boca! Te quedes aquí hasta que llueve. ¡Ahhh! ¿Qué te estabas bañando estas horas, eh? Ay, mi vida. ¿Desde cuándo hay horarios para bañarse? A ver, tenía mucho calor. ¿Y tú no ibas a salir con una amiga? No, no, ya no quiero salir con mis amigos. La verdad es que no confío en nadie. Seguramente ellas sabían que Leo me era infiel y no me dijeron nada. ¿Leo? ¿Por qué dices eso, amor? ¿No te conté? No, no lo conté. No, es que resulta que el muy cerdo me estaba poniendo los cuernos con Nicole. Mi amiga Nicole, mamá. Ay, mi vida. No sé qué decirte. Pues mira, a veces así son los amores a tu edad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo ves normal? Ay, no, mi amor. ¿Cómo lo voy a ver normal? No, no, no. No es eso. Solo que son muy jóvenes para compromisos tan serios. Yo creo que lo mejor sería que comiences otra relación más bonita y que te olvides de Leo. No, mamá. De eso no me voy a olvidar. Me siento como una estúpida. Ay, no tienes que sentirte así, mi vida. No tienes que sentirte así. Lo que pasa es que en este momento te encuentras decepcionada. ¿Entiendes? Pero créeme, soy tu mamita. Yo sé lo que te digo. Se te va a pasar rapidito. No, mamá. Eso no se me va a pasar. Yo amo a Leo y lo amo mucho. ¿Cómo? ¿Tú también piensas que estoy loca? Ay, mi amor, no digas eso. Por favor. Soy tu madre. Nunca podría pensar que estás loca. Solo que si Leo te dijo que ya no te quiere ver, que lo de ustedes no funcionó, pues yo creo que deberías olvidarlo. Búscate otro novio. De veras, mi amor. No. Yo creo que sería lo mejor para ustedes. Además, piénsalo, aunque te duela. No puedes obligar a nadie a estar a tu lado a la fuerza. O sea, ¿cómo? ¿Entonces qué hago, mamá? ¿Me quedo con los brazos cruzados como una estúpida mientras ellos se burlan de mí, o qué? Nadie se está burlando de ti, amor. Ellos se entendieron, se conocieron, se sienten bien juntos, pero eso no significa que se estén burlando de ti. ¿Tú estás de su lado también? No dudaría que también lo supieras si me estuvieras traicionando. Mi amor, yo no sabía nada. ¿Por qué no es así? Ay, ya. Déjame en paz, mamá. No quiero hablar contigo. ¡Renata, ven! ¡Renata, ven! ¡No te vayas así, hija! Leo, por favor. Renata entró a surra, cámara. Tienes que irte ahora antes de que ella salga. ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? Ven, por favor, vámonos, vámonos juntos. Ya basta mío, bájale que te va a escuchar. ¡Vámonos! ¡A dónde! No sé a dónde sea para estar, pero para estar juntos. ¿Qué te pasa? Estás loco. Me parece haber sido lo suficientemente clara contigo. Ahora necesito que me ayudes. Ay, por favor. Solamente te estoy pidiendo que pienses lo que te estoy diciendo. Está bien, está bien, sí. Sí, mi amor, sí. Sí, sí, está bien. Yo voy adelante. Ya sé con quién le estás poniendo el cuerno a Renata. Entonces la chismosa de Nicole ya te vino a contar todo, ¿no? Es que no puedo creer que estés haciendo esto, Leo. Sí te das cuenta, ¿no? Que es grave, es un mamá. Bueno, hasta parece que me tienes envidia. Cualquier chavo de nuestra edad haría lo que fuera por estar con una mujer como Miranda. ¿Envidia? Pues sí, Leo, te tengo envidia. Pero no por Miranda, por Renata. No sabes todo lo que yo daría porque una chava como ella me volteara a ver. Pues como quieras, vas. No sabes lo que estás diciendo, Renata está enferma, está loca. Enferma, loca, ¿qué más, Leo? Sabes que no es cierto. Sabes que ella antes no era así. Tú en vez de estarla ayudando solamente empeoraste toda la situación de Renata. Bueno, ¿entonces qué? ¿Voy a ser madrecita de la caridad? Si esa niña está loca, está insegura, ese es su problema. Yo tengo que ser feliz yo. Con su mamá, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No tengo por qué estar dando explicaciones. Ya me voy. Lo que me faltaba. La chismosa de Nicole. Quiero hablar contigo, Leo. Estoy muy preocupada por Renata. Tienes que dejar de ver a Miranda. Antes de que se dé cuenta. Mira, en primer lugar, nadie les pidió consejos en alguno de los dos. Así que, por favor, no se metan en lo que no les importa, ¿cierto? ¡Hazlo ya! Antes de que sea demasiado tarde. ¿Entonces qué quieres qué? Que la dejes, nada más. La deje porque... Me está afectando a mí. ¿A ti bien qué te está afectando? Esos dos me están traicionando en mi propia cara. ¡Hola! Renata, ¿cómo entraste? ¿Se te olvida que sé dónde guardas la llave de emergencia? Pues sí. ¿Qué tienes, Renata? ¿Por qué me ves así? Nada, ven, siéntate. Siéntate. ¿Qué hacías? ¿Estabas hablando con Leo? ¿Cómo te hago entender que entre Leo y yo no hay nada? No hay nada. Ok. Entonces, ¿por qué estaban tan juntitos en la escuela hoy? ¿Juntitos? Renata, estás distorsionando la realidad. No es lo que tú piensas de verdad. Tú y yo somos amigas. Jamás te haría eso. Amigas. Mira, te voy a explicar algo. Tú y yo no somos amigas. Porque una amiga le baja el novio a otra. ¿Cómo quieres que te explique que no? Yo no sería capaz. ¿Cómo te lo demuestro? ¿Qué quieres que haga? Córtate la cara. ¿Qué? Que te cortes la cara. Así vas a dejar de ser bonita y le vas a dejar de gustar. Así que córtate la cara. No estás hablando en serio. O te la corto yo. No sé, tú decías. Renata, me estás asustando. Ven, ven, ven. Te juro que si te la cortas, olvido todo esto y volvemos a ser amigas. Está bien. Está bien. Dámelo. Cortes la cara. Estoy segura que así se va a olvidar de ti. ¡Ya! 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 Esto es tu culpa. Tú lo provocaste. Y estas son las consecuencias, ¿eh? Señor, yo sé que esto es muy difícil de creer, pero Renata cada día está más cambiada. Definitivamente esto ya fue la gota que derramó el vaso. ¿Es que cómo? ¿Le clavó unas tijeras a su amiga? Sí, está cañón. Y lo peor es que si ahorita no la ayudamos va a ser algo mucho peor después. Permiso. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Acabo de hablar a la casa de tu hermano. Y efectivamente me dicen que Renata durmió ahí. Y que todavía mi niña no se ha despertado. Bendito sea Dios que está ahí. Sí, claro que sí. ¿Y Nicole? ¿Saben algo de ella? Sí. Imagínense. Muy mal, obviamente. Los doctores dicen que va a estar cañón quitarle la cicatriz. Pobre muchacha. Sí, la familia quiere levantar una denuncia y ella se niega. Con la condición de que la atiendan lo antes posible. Ay, pero eso por supuesto que así va a ser. Ay, qué horror, Dios mío. Yo no sé en qué momento nos metimos en todo esto. Eso pasa por no controlarla a tiempo, por ver lo que está pasando y no hacer absolutamente nada. Y además dejarla creer que es Nicole la que anda con Leo. ¿Por qué dices eso? Amor, ¿tú sabes algo de toda esa historia? Claro que no, mi vida. Lo único que sabía es que habían terminado y nada más.